El hotel tiene dos sectores de pileta. De un lado está este sector infantil junto al que tiene movimiento, música, actividades y demás como el que voy a mostrar. Esta es la parte movida, las piletas tienen toda la misma profundidad. Y esta obviamente es la parte de gimnasia y demás, que después es una pileta normal, pero con música bien fuerte. Y acá uno se puede servir lo que quiera o le sirve, le preparan desde cerveza hasta la limonada también. Entre los dos sectores está este bar que tiene una barra ahí sumergida, donde uno también en la parte seca se puede pedir más bebidas y tragos en general. Este bar es bastante grande y tiene también pegado una gran pileta. Y anexo está este sector donde preparan la paella y hay también otras comidas para pasar y picar. Y finalmente, como separador también del sector tranquilo, está este restaurante que tiene comida durante todo el día y a la noche se convierte en una parrilla de los restaurantes premium. O sea que este hay que reservarlo, está todo incluido igual en el mismo paquete. Ya del lado tranquilo está este puesto de cocos donde uno puede venir y servirse uno directamente. Acá como se ve hay una pileta larga que el otro tiene el bar, acá no, y acá no hay música y es mucho más tranquilo. De este lado también hay un bar de piscina donde uno puede servir distintas cosas. Y como se ve acá, las piletas están mucho más tranquilas que del otro lado. Y estamos separados por apenas 50 metros una de otra. Pero son exactamente iguales. Si uno ve la foto satelital va a ver que son iguales. Gracias.